Muy buenos días a todos y bienvenidos a un videotutorial para el Patreon World 2 en PC. La ventaja del emulador Dolphin es que se puede jugar de muchas maneras, con ratón y teclado, con mando de Switch, de Playstation, de Xbox, incluso con el mando de la Wii. Para jugar con el mando de Wii, seleccionar los botones es muy fácil, ya que es un juego de Wii. Pero para poder utilizar la Wii Remote, necesitarás una barra sensora, USB o no, que se puede comprar fácilmente en internet. Este tutorial es sobre todo para aquellos que tienen otros mandos y desean saber cuál es la mejor combinación de botones, o, en todo caso, la combinación que uso desde que he empezado a jugar en PC. Todos los mandos tienen una forma similar, pero la distribución de los botones es la misma. En la parte General en Options, encontramos los botones del mando de Wii. Para el botón A, que utilizamos para dar órdenes o cambiar de unidad, podemos utilizar la cruz. Para el botón B, que utilizamos para disparar, podemos utilizar R1. Para el botón 1 y 2, que utilizamos sobre todo en las misiones cooperativas para comunicarse, podemos utilizar Start y Select. Para el D-Pad, que utilizamos para seleccionar las distintas unidades, podemos utilizar el propio D-Pad del mando de Playstation. En la parte de Motion Simulation, encontramos todo lo que se refiere al movimiento del mando. Para Shake, que normalmente no utilizamos mucho, podemos utilizar el botón cuadrado para X, Y y Z. Para Point, que es básicamente para apuntar, podemos utilizar el joystick derecho. Para Tilt, que utilizamos para inclinar el mando hacia la izquierda o a la derecha, podemos utilizar L2 para Tilt Left y R2 para Tilt Right. En la parte Extension, encontramos los botones del Nunchuck. Para el Stick, que utilizamos para movernos, podemos utilizar el joystick izquierdo. Para el botón C, que utilizamos para cambiar el punto de vista, podemos utilizar el botón Triángulo. Para el botón Z, que utilizamos para apuntar, podemos utilizar L1. En la parte Extension Motion Simulation, encontramos todo lo que se refiere al movimiento del Nunchuck. Para Shake, que utilizamos para saltar o esquivar, podemos utilizar el botón cuadrado para X, Y y Z. Para Tilt, que utilizamos para inclinar el mando hacia la izquierda o a la derecha, podemos utilizar L2 para Tilt Left y R2 para Tilt Right. Y hasta aquí el tutorial de hoy. No dudéis en contactarme en Discord si tenéis algún problema. El próximo tutorial será para activar el modo multijugador en Battle of Wars 2. Si queréis un tutorial para los controles de Battle of Wars 1, no dudéis en solicitarlo en los comentarios. ¡Un saludo!